Mamá me corrió un tiburón Un magnífico informe del equipo de producción con técnicas que te ayudarán a sobrevivir o joven morrega que escucha este programa en una batalla con animales feroces supóngase que usted tiene una batalla a muerte con un animal feroz bueno, va a perder casi seguro que pierde pero por ahí algo puede hacer con decoro, pierde con decoro bueno, que por ahí una de cien veces no a ver, si usted se va a entregar así como así no, no, y aparte, conociendo algunos secretos uno puede, por ejemplo gracias señor, eleva el fuego ¿el qué? fuego pero si le hace un tiburón, ¿dónde prende fuego? ah, eso es lo que no hay que hacer con el tiburón pero hay muchos otros animales claro, el animal no entiende cómo se forma el fuego claro pero y usted que tiene un encendedor, por ejemplo yo sé, ya vamos a ver bueno, primero vamos animal por animal bueno, primero el tiburón, ya que estamos el tiburón tiene más inconvenientes que ninguno porque usted viene, por ejemplo, un oso sale corriendo por ahí el tiburón tiene que salir nadando es difícil es muy difícil ya mantenerse a flote es difícil bueno, en realidad una buena noticia tengo para todos nuestros oyentes y que es que de 150 especies de tiburones que hay en el mundo solo 20 pueden atacar a los humanos bueno, viento que suerte generalmente son las de aguas tropicales las 20 la mayoría no nos percibe como alimento no que mire bien la mala noticia es que si alguno se interesa por ti escapar será muy pero muy difícil ojo en borrega bueno, pero consejo primero evita el contacto de la sangre o la saliva o cualquier fluido hablando mal y pronto con el agua porque el tiburón a 5 kilómetros ponele 5 kilómetros y si y si y un olfato mejor que el de un perro si y se huele abajo del agua se puede oler mejor que en el aire si se huele yo no huelo nada abajo del agua pues usted si no puede porque es un ser humano es raro eso bien entonces estos animales te huelen y así que no hagas eso porque si cuando venga un tiburón no te pongas a a cortarte y echar sangre no 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 lo mismo que si uno está herido antes de meterse al océano como se mejor que no se meta claro mejor que no se meta la realidad que tiene que hacer una persona en el océano bueno si está disfrutando de unas vacaciones pero a donde en medio del océano métase 3 metros ve que viene el tiburón sale sale hasta ahí lo disfruta el tiburón si si y que tal se se clara fuera el agua venía fuera el agua dice otro animal me parece ah no no le des la espalda al tiburón no porque es presionero claro claro presionero vos le das la espalda y el tipo ahí bum que chau chau que estoy saludando señor señor estamos en pleno informe para la gente para el público le pido por favor es cierto eso el tiburón va buscando por detrás siempre dando el círculo y si lo ataca por ejemplo le puede morder los garrones los garrones sí pero entonces usted va girando claro siempre mirándolo claro siempre mirándolo así con mirada decidida pero es difícil el tiburón ve sabe con quien se mete el tiburón si te ha capturado el tiburón ¿cómo te va a capturar? no siga leciendo te encierra en una pieza no lo tiene agarrado de algo de acá por ejemplo por favor señor dice empieza a pelear con el tiburón zona sensible del tiburón eso quiero saber la cabeza para mí la cabeza no ojos y branquias claro pero las branquias no le quedan lejos de la mano si lo estamos viendo acá el tiburón que no le pueda que eso ¿sabes lo que puede hacer? que es el octubre que te ponen que ahí me das instrucciones como tengo que estudiar pero bueno el tiburón porque lo que tiene que hacerse usted lo agarró de donde me dijo una trompada una trompada una trompada de los ojos si pero si tiene brazo le está mordiendo el brazo una patada una patada si la mete entre brazos ¿cuántas branquias tiene? vamos a empezar por ahí no sé qué son ese es el problema por eso yo no me peleo con tiburones ¿serán estas las branquias? no señor son los tajos que tiene a los costados por donde respira el tiburón Dios que tiene creo que son tres y tres si parece si son seis son como esas aberturas que tenían los buik si bueno listo como una ventilación son unos autos que tenían una ventilación tienen ventilación los tiburones bueno porque imagínense ¿qué? no sé pero igual es difícil vencerlo ¿no? porque la fuerza del tiburón el canguro el canguro no hace nada el canguro después de haberme hablado de un tiburón el canguro no me hace nada cuando llegaron creo que los ingleses o no sé quién a Australia siempre son los ingleses que se llaman a todos los lugares se encontraron con los canguros entonces le preguntaban a los lugareños a los indígenas australianos ¿qué era eso? y los indígenas contestaron canguro claro y ahí se estipuló el nombre de canguro para el canguro que mucho después se supo que canguro en el idioma indígena quería decir no entiendo acá dice lo siguiente para evitar que el canguro te ataque haz lo siguiente tose ahí está tose claro y el canguro que no tose no entiende el canguro que es eso corta y suave tose eso es percibido como una señal de enfermedad por el canguro y si el tipo está fugero que me lo voy a comer lo voy a afectar pero si el canguro no se come a los tipos no importa pero tampoco te ataca porque tiene miedo canguro come semillas el roedor pero no exagerece ah no está sobreactuando sí dice camina lentamente hacia atrás también como el tiburón o sea que tiene que dar siempre la cara de esta manera vas a aparentar ser más pequeño y qué por ahí y peor peor porque el canguro al darse cuenta de que usted es pequeño yo me agarró la tos en serio por forzar la voz después dice no te des vuelta ni corras entonces no puedo hacer nada no pero esto esto pasa cociendo con muchos animales pasa esto porque cuando uno corre el animal le da ganas de correr no conviene enfrentarlo avanzar hacia el canguro no al canguro no a otros animales sí al canguro no al león sí si te encuentras con un león mira a la vez bestia a los ojos la bestia debe ser el león sí, claro sí, señor por favor mi novia tiene nombre bueno hay que tener temple para correr hacia el león no, acá no dice que corra primero hay que mirarlo dice que lo mire a los ojos al león así como el del ¿vió? cuando brindábamos hace un rato sí miraba a los ojos igual lo mira el león igual que al gerente tampoco le dé la espalda al león parece que no hay que darle la espalda a nadie hay que ser bifronte pero aquí tienes que fingir que eres más grande por ejemplo levantar el saco para arriba ah, eso sí claro, claro hay que moverse o si parece grande y amenazante el depredador el león tratará de evitar el contacto a ver mire póngase amenazante a ver no dura ni dos minutos con ello como se lo lastra de aperitivo se lo lastra tiene que ser mucho más no conviene no conviene agarrar un palo siempre un palo ayuda yo le consigo un palo y siempre está león de frente y le consigo un palo un palo un palo tiene que mover los brazos hacer otro tipo de movimientos saltar en cambio si te enfrentas con con un elefante presta atención a su lenguaje corporal el famoso lenguaje corporal del elefante miralo para mí es bastante monótono el elefante es muy difícil darse cuenta pero mirá como te hace trompita dice no corra tampoco no trata de encontrar algo que se convierta en una barrera entre tú y el elefante un palo no ya me lo gasté con el león no puede ser una barrera justamente del ferrocarril bueno señor en el medio de la selva es más difícil conseguir la barrera lo que puede ser es un arbusto no se pone atrás del arbusto pero el elefante el arbusto lo pisa como un maní no pero las barreras del ferrocarril si son buenas en áfrica por ejemplo porque hicieron ferrocarriles hicieron ferrocarriles si no son tan necesarios para los viajes pero si para los ataques no señor es así es verdad que el elefante inclusive el elefante santificado si pero hay que hacer enojo a un elefante el elefante es tranquilo no pero se enojan si pero es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno porque cuando se enoja cuando se enoja se enoja y andan en bandada ¿saben que dicen que es el animal al que no le gana ningún otro animal está en lo más alto de la pirámide el elefante ¿en bravura? en todo no ninguno se mete no se mete nadie con el elefante ¿la ballena? con el elefante y no se conocen todavía el día que se conozca no va a decir dos por tres rinocerontes los rinocerontes tienen mala vista ¿y qué me importa? tiene un cuerno así si tiene razón porque está diseñado raro el rinoceronte tiene un ojo de cada lado pero peor porque a ellos les da miedo y te atacan bueno la duda atacan y alcanzan velocidades de 60 kilómetros por hora así que es mejor no correr si más que el metrobús le corre un rinocerante la única posibilidad de escapar de un rinocerante es ponerte atrás de un árbol si pero ya me lo usé este árbol para el elefante el animal no te va a seguir a través de los arbustos o la hierba alta porque le molesta es bueno saberlo son de pradera son animales de pradera el hipopótamo es muy violento el hipopótamo tiene buena prensa más personas que los cocodrilos sí es muy malo tampoco sé cuántas matan los cocodrilos a pesar de su peso el suyo no el hipopótamo por favor señor los rinocerantes van a 30 kilómetros por hora mire usted la mitad que la mitad del ¿de quién era? ya me olvidé del rinoceronte ah la mitad que el rinocerante pero ¿sabes qué? al hipopótamo es muy goloso es glotón y le gustan por ejemplo galletitas y si uno nunca se le ocurra comprar un hipopótamo ¿quién lo vende? hay gente que por ahí tiene ponerle una estancia una residencia campestre con un pequeño abrevadero un estanque un estanque un contrariano y dice ay que viene vendría un hipopótamo y entonces cuando me viene a visitar mi novia le digo ay mirá el hipopótamo no sé no lo haga un día usted se le está durmiendo y ve una cabeza ahí en la puerta de la pieza su novia ah no el hipopótamo el hipopótamo digo que el hipopótamo espía casi abajo del agua saca los ojos con los ojos así le llegas al parque tiene una boca enorme la abre para bostezar o más gigante y donde tiene cuatro dientes uno en cada extremo porque gracias por usted tendría cuatro dientes gracias por el detalle de la ubicación de los extremos pero sabe que es extraño que con semejante cuerpo no me refiero a usted gracias al hipopótamo no consiga novia no señor es extraño que con semejante cuerpo el hipopótamo sea vegetariano yo que es herbívoro y por eso lo mejor tiene el cuerpo y sin algo tiene que alimentar porque a mi me dijeron que que la salud etc que es mejor comer comer el verduro pero sabe cuánto tiene que cuántas pinagas tiene que comer pasa un hipopótamo y no crece más el par acá dice que no se pueden subir arriba de los árboles así que parece un árbol cuando te corre un hipopótamo que cosa debe ser cierto un hipopótamo arriba del árbol no bueno no lo veo yo he visto muchos dibujos un árbol por ahí un canario arriba del árbol bueno si un ventebeo un águila si bueno o un mono si me apuras un poco no no pero un hipopótamo arriba del árbol incluso es difícil de dibujar si si porque es muy bordo un hipopótamo es difícil de dibujar arriba del árbol no se puede dibujar por eso no se trepa claro todo lo que no se puede dibujar no existe está bueno esto bueno últimos animales el toro si bueno nada rojo ya sabes nada lo mejor en todo caso es bueno me equivoqué de cosa si bueno usted toca una trompeta un paso doble no y viene el toro el toro ya se encuadra si me estás tomando el pelo le dice bueno no sé aguántese el toro salga corriendo ahí está el caimán o cocodrilo si te ha agarrado el caimán o el cocodrilo si no sé pero te ha agarrado si como sabe que a uno lo agarró que quiere decir agarrar no el cocodrilo está quieto disculpame la expresión pero el caimán te agarra con la mano no si tiene la fácil es una manera de decir no con la boca con la boca que es como una motosierra la boca el cocodrilo que se queda quieto parece que estuviera muerto y la víctima se acerca por ahí con un palo diciendo por ahí con un palo ese que tenía usted ahí ¿dónde está? ¿dónde lo puso? ¿es este? no señor por favor y lo toca está muerto está muerto y ahí ahí dice ja 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 dice con globitos sí que es lo que piensa uno en el interior puede saltar en el aire un cocodrilo con la actividad que tiene sí y ahí puede hay cocodrilos que miden hasta 6, 7 metros 6 o 7 metros 6,50 no pero el cocodrilo usted lo tiene que sacar del agua porque el cocodrilo se lo quiere llevar al agua no en la vereda es igual pero ¿cuánto le avanza? no no le avanza mucho ¿se escuchó? puede correrlo dentro de la celda puede correr más ligero que usted si se le escucha no y hasta en dos patas si corre rápido margarito el cambio del animal que parece muerto pero siempre parece muerto es la tortuga sí es el animal que tiene menos diferencia entre la vida y la muerte es probable que este una tortuga se murió no es decir una gran cosa pero la tortuga no se lo come ¿qué? a usted no se lo come por eso no se va a andar enfrentando con tortugas no le va a agarrar un palo pero si usted le mete una tortuga o se va a trepar un árbol le mete una tortuga en la boca del cocodrilo hay que llevar siempre una tortuga en el bolsillo si la tiene si viene un cocodrilo saca la tortuga asegúrate que no sea un pebete de jamón y queso que tiene más o menos la misma forma que la tortuga y el mismo gusto a veces y entonces usted agarra y le tira sí pero ojo porque el cocodrilo lo puede tomar como una provocación si usted el cocodrilo no hace falta que se ofenda para que se lo come se lo come igual se lo come sin sin encono el cocodrilo es verdad que esto se lo pregunta usted como zoologo ¿qué tal? es verdad que el cocodrilo se lo puede ir tragando a usted dispuesto así longitudinalmente la boca se le haga a un lado al cocodrilo casi sin masticarlo y después se lo va masticando no, no lo sé a mí la verdad disculpenme que le dé esta respuesta nunca me tragó un cocodrilo bueno, no pero bueno, yo como especialista vi un documental donde una víbora se comía una oveja no la nombra no puede ser no puede ser si la oveja es más grande que el pez grande se come al más chico lo único sería que una oveja se comiera una víbora es como de goma la víbora y la boca se la abría todo y después quedaba la forma de la oveja toda la víbora y escupe un set ¿cuántas ovejas come una víbora en un mes? no, no es la dieta clásica del reptil este no es porque se va hay muchas serpientes en el sur donde la crianza de ovejas es una industria importantísima si están las serpientes ahí no hay serpientes ahí en ¿cómo no va a ver si está lleno de ovejas? comen ovejas las serpientes ¿a dónde van a ir? no comen ovejas todas se tiran al agua y se comen pescado come lo que hay si hay un chivito comen ovejas van donde hay ovejas las ratas ¿qué comen? ¿las ratas? comen pan van a donde hay pan ¿qué es eso que comen la rata? bueno ahí está no la rata come todo o sea en las tramperas menos rata come todo la rata pero estamos hablando de la serpiente bueno sí se va a enfrentar con una serpiente bueno agarre el palo ese ¿dónde está? no ya lo usamos el palo si notas que te persigue una serpiente sí ¿y cómo se da cuenta? no sé se la pone se la vuelta y la ve golpea la tierra con el pie un malambo así claro se asusta se asusta si hay una cosa que ahuyenta a la serpiente es el malambo ¡fuira! ¡ah! ¡verdad! ¿cómo quedó ahí? tomá la oveja dice si te ha mordido cuidado con esto esto es una falsedad no trate de succionar el veneno de la herida eso es mentira pero si lo vi en las películas que es mentira hay mucha gente que hace eso y cuando se muere se da cuenta que ha sido víctima de un engaño no pero el desengaño del veneno es una de las cosas que yo no te voy a dar ¿cómo eso? si me habían dicho bien usted está comiendo el mismo veneno no es raro para una que por ahí según donde lo muerda la víbora por ahí usted no se puede chupar el veneno justo no llega que mala suerte para que te muerda cara el huesito dulce si ¿cómo hace? pero se hace chupar por alguien señor ah ahí lo quería agarrar salga además usted se dice que eso es muy malo también si para el amigo si bueno porque el veneno le puede hacer daño que no se lo trague a los labios no no se lo trague es el humo no por eso escupe el veneno escupe 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 claro pero igual y hasta donde chupa como uno sabe cuando termina claro cuando y empieza a cambiar el gusto pausa